Eras tu mi dulce amigo, el que muchas sueñan tener Compartimos tantas cosas, todos los juegos de la niñez Vestejamos cumpleaños y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas, no sabías comprender Querido amigo, nada puedo reprochar de puesto no es tu heramistad Querido amigo, es la culpa solo mía por sentir por ti algo más Querido amigo, hoy debemos separarnos, no soporto el dolor No es ver que otra y en tu vida, ni comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré, cuando salía del colegio Una tarde yo te vi, quise darte una sorpresa y a tu lado yo corrí Más con una chica tú estabas, alguien que no distingí Cuando vi que la besabas, como tonta yo fui Querido amigo, nada puedo reprochar de puesto no es tu heramistad Querido amigo, es la culpa solo mía por sentir por ti algo más Querido amigo, hoy debemos separarnos, no soporto el dolor Deber que otra y en tu vida, ni comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré, querido amigo Nada puedo reprochar de puesto no es tu heramistad Querido amigo Que de ti me enamoré, querido amigo